y arrancamos con la bomba de esta semana que tiramos fue la bombonera señores la bombonera escaneada 3d para el nuevo fifa 21 hay que ver si llega con el juego lanzado o con una actualización como pasó con los estadios de racing independiente de la misma manera que pasó con los estadios de racing independiente como dijimos anteriormente la bombonera se va a cañar 3d a cero está el tema del proyecto esloveno también la escaneó 3d no sé si vamos a utilizar ese mismo escaneo o va la gente de directa de esports a escanear la bombonera 3d y va a estar en el nuevo juego de fifa 21 también van a estar los escaneos de los jugadores hay que ver cuando vuelven a las prácticas para poder hacer los escaneos pertinentes y boca juniors vuelve a fifa vuelve a la familia de esports y también no se olviden va a estar en conan arrancamos con colo colo después con la u de chile y ahora lo que llega el rumor que hay en el momento es que la liga de chile estaría solamente en el juego de konami así es lo que dicen también llegaría a la segunda división es un rumor así que no sé veremos qué pasa con este season update de 2021 me parece raro pero tómenlo con pinzas la liga chilena supuestamente no estaría en fifa 21 recuerden que desde fijo 14 que está la liga y que los equipos que estén en copa sudamericana y en copa libertadores si van a estar en el fifa 21 y que la audio católica va a estar porque además de clasifico por las copas está como partner oficial de fifa 21 cada vez son más los juegos que utilizan el cross play el juego cruzado entre jugadores de diferentes consolas pero parece que en fifa 21 vamos a tener que esperar y es por no lo descarta pero lo contempla a largo plazo en un pequeño comunicado informa que en este momento no tenemos noticias pero continuamos investigando su integración y compartiremos las actualizaciones cuando las tengamos así que de momento cross play para fifa 21 no creo que tengamos sería lo ideal para poder unir las tres plataformas en una en un solo mundo virtual en una comunidad en una sería genial para todo lo que tiene ver con clubes pro con ultimate team unificar mercados sería bastante alentador tener un cross play para fifa pero de momento vamos a tener que seguir esperando y ya empezó a circular información de que se está preparando todo para la beta de fifa 21 ya hubo beta para el madden hubo beta para el ufc 4 se está preparando todo para la beta de fifa 21 seguramente en próximas semanas vamos a estar recibiendo nuestro correo electrónico los afortunados de recibir la beta de fifa 21 nuestro correo electrónico los códigos recuerden que son personales solamente funcionan para la cuenta a la cual y ahí le manda la invitación así que aquellos afortunados van a poder utilizar la beta de fifa 21 recuerden que vienen separadas por un modo de juego va a haber una beta para el modo carrera para el ultimate team para lo que sea vuelta y para lo que sea clubes pro así que los afortunados de tener esa beta van a poder probarlo para ver cómo ven el juego y van a tener un sector un foro especial para poder decir las cosas que vieron a lo largo de probar esa beta después de un par de semanas la beta se abre todos los modos de juego van a tener todos van a tener todos los modos de juego para probar y así va a pasar la beta y en octubre el juego final señores beta en fifa 21 en un par de semanas esto es curioso llegamos a este drive desde la página web de esports donde comparte gráficos y comparte carátulas donde vos puedes descargar para poder utilizar en tu cajita de juego físico si te compraste el fifa y tenemos las diferentes ligas que son las licenciadas dentro del juego y también tenemos los equipos vamos a la tam vamos a ir a la tam tenemos la liga de argentina la de méxico la de colombia y la de chile vamos a la de chile estaría toda la liga chilena no solamente universidad católica que es el equipo que está partner de esports vamos a volver vamos a la liga de mayor debe estar toda la liga completa no solamente millonarios de colombia que es el partner oficial por eso tiene los escaneos bueno vamos a la argentina supuestamente están los partners oficiales solamente a racing independiente bueno entramos y nos encontramos señores con san lorenzo san lorenzo del magro no hay información del club de boeo que sea partner oficial pero aparece esto y yo sé de que la gente de san lorenzo se comunicó con esports y aparece esta carátula bueno veremos alguna alguna carita de un jugador el estadio a futuro es muy pronto todavía también hay gente de vélez que se estuvo comunicando de que hay algo al respecto se los dejo esto es lo que tenemos hace mucho que está esto de que arrancó fifa 20 pero bueno hoy luego se los quería mostrar en este vídeo si quizás hay novedades en el día de mañana con san lorenzo y con vélez en este fifa que se viene a futuro otros los rumores que están llegando sobre todo después de que se habla de que se va a la liga de chile en fifa 21 es que llegarían más ligas sudamericanas y sobre todo al ver cómo fue la interacción de fifa 20 quedate en casa y las federaciones de paraguay ecuador y perú tengo la sospecha de que puede venir algo por ahí me dijeron hace un tiempito tres fuentes ya diferentes que llegaría en agosto se confirmaría la liga de perú en fifa 21 también me dijeron que en pez tomen lo con pizza supuestamente a mí lo que me dijeron en agosto se confirma la liga de perú y un estadio en fifa 21 ese estadio de perú sería el estadio que se vuelve a final flamengo y río el estadio monumental de lima veremos qué pasa veremos qué pasa tómenlo con pinzas repito es un rumor yo no lo tengo confirmado yo hablo más que nada por lo que se ve en las redes sociales y por la info que me llega algunas infos se cumplen otras a veces tardan un poquito de tiempo se confirman a los 1 o 2 años porque son cosas que se trabajan por ejemplo el volta estuvo trabajando como 23 años lo estuvimos viendo también las redes sociales me han dicho se viene el fútbol callejero de tres años tardó más o menos en encerrar de vuelta estamos todo el tiempo este este año viene este año en fifa street bueno cayó recién el año pasado así que bueno tómenlo con pinzas esa es la info que tenemos de nuevas licencias se rumorea que se pierde la de chile y alguna de estas tres se podría incorporar me dicen en la de uruguay la de bolivia quizás también pero es la info que yo tengo sobre todo recuerden de que al tenerlas las licencias de copa sudamericana y de copa libertadores la mayoría de las ligas ya tienen sus equipos completos hay ligas creo que como la de ecuador o como la de paraguay que con sólo tener los equipos clasificados en sudamericana y en copa libertadores ya tienen casi la mitad o más de equipos que tiene la liga así que no sería muy loco ver una liga nueva de sudamérica en este fifa 21 estén atentos seguramente el mes que su versión estándar la versión ultimate y champions el 6 de octubre pero pocos saben que hay una versión de acceso anticipado gracias a la suscripción con y access que te da la posibilidad de jugar 10 horas cinco días antes de su lanzamiento oficial así que el primero de octubre van a poder utilizar estas 10 horas para jugar fifa 21 gracias a esta suscripción en este y access phil next level es la frase cabecera de la gente de esports para la nueva generación en fifa 21 nueva generación que estaría llegando a fin de año noviembre y diciembre ya estarían llegando las consolas de nueva generación la playstation 5 la xbox series x consolas que van a tener este fifa 21 de nueva generación la nueva generación no va a estar no va a debutar este año en pc en pc recién lo va a ser el año que viene esta versión de fifa 21 next gen va a tener de forma exclusiva nuevas animaciones nuevo modelado de jugadores en alta resolución nueva iluminación nuevas cinemáticas de las hinchadas esto solamente lo vas a ver en la nueva generación de fifa 21 recuerden que si compran el juego en playstation 4 y un buen xbox one lo van a tener en descarga gratuita si se compra en la playstation 5 o la xbox one series x una de las cosas a tener en cuenta que si compraste el fifa 21 para tu playstation 4 o tu xbox one y tienes pensado comprarte la consola de nueva generación todos los progresos que tengas en tu fifa 21 ultimating y en tu volta fútbol lo vas a tener también en la nueva generación al actualizar el juego automáticamente es así que todo lo que progreses ahora apenas sale el juego cuando actualices y tengas la consola de nueva generación lo vas a poder disfrutar en tu nueva playstation 5 o tu xbox series x y lo último que tenés que saber que en agosto se vienen las novedades de cada uno de los modos de fifa 21 pero antes la semana que viene me imagino jueves viernes 23 24 de julio tendremos alguna novedad de fifa 21 así que atento la semana que viene creo que se viene algún videito de youtube algo de eso algo en la página web también de y creo que estamos estamos viendo algo de eso en cualquier momento la semana que viene y bueno esperar novedades lo que viene con el gameplay en modo carrera vuelta pro club y fifa ultimate team lo que es el modo carrera seguramente va a haber algo especial con el talento local en el modo carrera que es la joven promesa local con potencia de clase mundial así que creo que se viene algún temita y con el tema de los jugadores juveniles no con la cantera el tema de vuelta creo que lo van a tirar más como un pro clubs esto que quiero decir de que como que se van a empezar a jugar los cinco versus cinco pero cada uno o sea una persona se van a ver diez jugadores son cinco contra cinco cinco contra cinco son cinco jugadores reales contra cinco jugadores reales no como ahora que vos jugabas un cinco contra cinco y un jugador manejaba cinco jugadores y un jugador una persona manejada cinco cinco jugadores no sé si me entendieron lo explicó como el orto pero bueno eso es lo que quiero decir que va a estar más en el online bastante creo que van a ir por ese lado creo que es uno de los modos que más van a trabajar porque me llama la atención que de vuelta esté en una nube esté en un servidor al igual que fifa ultimating y que es uno de los modos que junto con fifa ultimating como lo dije anteriormente se va a actualizar de versión no se va a actualizar a la nueva generación todo el progreso que vos haces en el vuelta lo vas a tener actualizado en la nueva generación si te compras el juego en la nueva generación ustedes me dirán bueno sí obvio si los progresos y si el modo de un juego está en un servidor es obvio que todo va a pasar a la nueva generación sí obvio que sí pero porque está en un servidor porque el vuelta trabaja directamente desde un servidor creo que es un modo que año tras año lo van a hacer mucho más online mucho más participativo y puede llegar a ser como un modo parque de nba 2k quizás y lo tirarán para el lado de pro clubs creo que hay una vuelta ahí para encontrarle al pro clubs también meterle el día a día el vuelta no hay hay un lindo juego ahí que se podría hacer esperemos bueno que tampoco hagan que tengas que poner guita para comprarte las cositas como hace nba 2k no que ya todo guita todo guita todo guita porque compras el juego y después tiras un montón de guita por todo lado bueno veremos qué pasa pero bueno tenemos estas novedades señores atentos la semana que viene que seguro vamos a tener algo de fifa 21 hasta acá llegamos por el día de hoy no se olviden dejar su like compartir con sus amigos suscribirse al canal activar la campanita nos estamos viendo en un próximo vídeo acá en fifa stars.com ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete!